Bueno, también es verdad que puede ser que no nos dieramos cuenta de que Rodrigo Rato ocultaba dinero al fisco porque siempre lo disimuló muy bien. Durante los 20 años que manejó empresas offshore, actuaba como si fuese el hombre más decente del planeta. Hagamos un repaso de sus cinco mejores interpretaciones. Vamos allá. En el número 5 hay que parar el fraude fiscal. Ahora podría chocar, pero en el año 1996, justo cuando fue nombrado ministro de Economía y Hacienda, Rato se incluía en el grupo de españoles que se esfuerzan por pagar impuestos. El gobierno considera prioritaria la lucha contra el fraude fiscal porque el fraude fiscal supone la ruptura del principio de equidad en el funcionamiento tributario español y supone que aquellos que hacemos el esfuerzo de contribuir como marcan las leyes al sostenimiento de los gastos del Estado nos vemos seriamente perjudicados y se ven seriamente perjudicados los intereses de todos los españoles por el crecimiento del fraude. Magistral interpretación. Decía esto mientras tenía una empresa offshore en Panamá. Eso sí es un pirata del Caribe y no Johnny Depp. Bien, vamos con el número 4 que lleva por título. Obliguemos a la gente a no abusar. Año 1993. Rato todavía en la oposición se postulaba como el paladín contra el fraude. Lo que tenemos que hacer en España es empezar a luchar contra el fraude y obliguemos a la gente que está abusando a no abusar. En el número 3, gente que hace trampas, seguro que la hay. Año 2004, Rodrigo Rato, a punto de ser nombrado director del FMI, presumía de su lucha contra el fraude fiscal desde el Ministerio de Hacienda. Nosotros tenemos en estos momentos probablemente una de las agencias tributarias más eficientes de Europa y eso está haciendo que el incremento de lo que recaudamos por fraude fiscal esté aumentando a ritmos del veintitantos por ciento anual. Por lo tanto, que gente que hace trampas, seguro que la hay y no creo que la deje de haber. Pero lo que tenemos que tener es un sistema cada vez más eficiente para que esa gente sepa que corre riesgos. Tiene toda la razón, Rodrigo. Hay mucha gente que hace trampas, aunque ministro de Hacienda, yo solo conozco uno. En fin, llegamos al número 2 de sus mejores interpretaciones. Los impuestos son una cosa importante. Año 2002. Mientras manejaba su empresa opaca, Rato nos daba esta nueva lección. Los impuestos son una cosa importante, concreta, que tienen que ver con el funcionamiento de los servicios públicos. ¿Qué duda cabe que hace falta recursos para hacer una política de redistribución de la ley? ¿Qué duda cabe que hace falta impuestos que recauden mejor y más? Y llegamos al número 1, probablemente su mejor interpretación. Cumplo con mis obligaciones fiscales. En el año 1996, Rato se atrevía a mentir de esta forma que hoy nos abochorna. Cumplo con mis obligaciones fiscales y además cumplo satisfactoriamente y con satisfacción las dos cosas. Porque creo que estoy haciendo lo que debe hacer un ciudadano. ¡Bravo! ¡Bravo! Si es que es un actor genial. Se merece un premio. Si no se lo dan es por miedo a que se lo lleve a Panamá.